No sé si en Colombia algún día habrá paz No sé qué es el previsito No sé si votar por el sí o por el no No conozco cuáles son los acuerdos de la paz No creo que las FARC entreguen las armas Probablemente usted tampoco sabe qué es el previsito Probablemente usted no sabe si votar por el sí o por el no Probablemente usted el acuerdo de la paz lo tiene sin cuidado Pero de su decisión depende el futuro de Colombia La mesa permanente por el guarne que queremos Lo invita a que resuelva estas y todas sus dudas Con respecto a las votaciones por el plebiscito del próximo 2 de octubre Por eso no se pierda el foro municipal Hablemos del Plebiscito Evento que se llevará a cabo el sábado 24 de septiembre En las instalaciones del Teatro Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Guarni El ingreso es a partir de las 9 de la mañana y será de manera gratuita Apoyan la Sociedad de Mejoras Públicas Cableplus Televisión y la Administración Municipal Transmisión en directo por Cableplus Televisión